Música Muy buenos días, señora ministra Carolina Llanes, buenos días. Hola, señor presidente, ministro Cuera, ministra Carolina Llanes, que hoy vamos a hacer la plenaria de la Corte. Gracias. dávalo de guava que va a venir a pe por lo tanto lo pongo que va a pico a mí además hay por amos llamó ganando a juzgar o acuera p a vehículo cierre pide mi loco y ya no va a también el fecha 28 de diciembre y había una jefe de igualdad esa entrada por su primera justicia de guava pero vamos a dejar por la reconsideración de mercedes aguirre aburraca de coña debe de jueza de ejecución penal número uno de guava cinco sesión de guava peco a tía ya oye orejina 50% 10 meses a pe en día porque por amor ojo cony veme peco a tía para pe en el gabinete le pido y me nena ya te mueñe la maestra y por amor vende el pop el cua ya me vaya a ver como vayas cobayé co agape Doctor César, ministro Garay, va para el RC. Gracias, ministro Garay. Doctor Jiménez Rolón, por favor. Doctor Jiménez Rolón, ¿de dónde se va? Sí, ministro Garay, me dice que me expresa como fundamentación. No hay ninguna de las cosas que no son las que nos da la vida. No hay ninguna de las cosas que nos da la vida, no hay ninguna de las cosas. y me llamamos Peisa, hay que tener derecho a la gente antes de haber inculido en una situación como la que nos obligó a tomar esta decisión y agarrar con ellos después de haber un día que nos obligó a una sesión estadounidense pero ahora que se mandó a ella a tener que tener extraordinarios y eso dice que se trata de una combate para awesome. Gracias doctor. ¿Dóctor Dicen Pérez? Yo el señor creo que no semanalía a Mattiastellenobes. Gracias doctorlaub ichens. Sí, hay un buen momento deje de Baracoa. Sí, la consulta de los representantes. Sé que se pueden vivir con el jurado de juicios. Pero, ya no hay representantes. Sé que se les pueden vivir con el jurado de juicios. Y, ahí, jurado de juicios de juicios. O lo que hace, doctor Ramírez Candia de Baracoa. La jueza de Mercedes Aguirre La jueza de la magistrada está suspendida Añete JAPE, la magistrada europea, oñe suspendecuri Recomendación legal sin goce de suerdo Gracias doctor 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 Carolina Alliane Doctor Service Service Gracias, doctor Ramírez Candia. 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 pedir a tu doctor Manuel de Jesús va a aparecer el doctor Fretes doctor Fretes si puede pedir si puede pedir si puede pedir usted estaría también de acuerdo va a aparecer el doctor donde para dictamen o sea que para premonedita él había pedido una plenaria pero ministro ¿cuál dijo en Zapama o en Zapama o en Hiponajaja yo quería estudiar con más profundidad pero parece que hay una animidad se guardaba en Cantuco ahora pero ya aprobamos gracias doctor Fretes yo le voy a dar a ver el programa no es igual ah claro sí nosotros ya hemos evaluado y hemos dictaminado Ahora vamos a emitir la resolución aprobando el informe sobre las tres personas que nos ayudan a ir a la sala de la justicia. Buenas tardes. ¿Algún otro punto, doctora? El doctor Jiménez Rolón va a ir a la escuela de Monbehuana. Ya estamos saliendo de unos días muy especiales, así que hoy no tengo nada aquí. Ahora vamos a ir a la escuela de Monbehuana. El doctor Jiménez Rolón va a ir a la escuela de Monbehuana. Entonces tenemos un director de Monbehuana. El director de Monbehuana Gracias por su interfaz,illac. Puntos 5. Puntos 5. Puntos 5. Puntos 5. Puntos 6. 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 Puntos 7. Puntos 6. Puntos 6. Puntos 7. 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 Puntos 7.